Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia. Nuestro siguiente invitado es graduado de la Universidad Javeriana como médico cirujano. Es pionero en la técnica de mesoterapia de Colombia y actualmente ha realizado unos estudios especializados en la Universidad de Harvard sobre la obesidad. Señores y señores, para mí es un honor presentarles al doctor Sergio Rado. Por favor, un aplauso. Muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí con todas estas cantidades de personas que integran esta universidad. Un saludo muy especial a los organizadores de este evento, Sinergia. Y pues simplemente me comentaron y me llamaron para que les contara un poco de cómo evolucioné a través de ya 25 años de un tema de lo que llamamos nosotros medicina estética. De cómo iniciamos también saliendo de una universidad, teniendo unos proyectos y unas esperanzas de cómo va a ser ese futuro. Pero el futuro nosotros lo vamos planeando, pero también de acuerdo a cómo seamos coherentes en la vida, ese futuro se nos va abriendo. Finalmente, montamos un método que se llamó método Sergio Rada. Más adelante les voy a contar cómo llegamos a ese método, cómo hicimos lo posible para tratar de que esa medicina estética lograra llegar y hacer un espacio dentro de unos pensum de universidades donde las especialidades tenían cierta limitancia. Recordemos que nosotros hacemos medicina, luego nos especializamos, nos los subespecializamos y llegamos a ser unos médicos especialistas en la uña del pie derecho. Y muchas veces se nos acaba lo que antiguamente era el médico, era el médico que llegaba a sus casas y atendía al abuelito, al papá, el parto de la mamá y a los niños. Desafortunadamente eso se ha ido, pero la idea es que tengamos los médicos asociados a cada especialidad y que seamos muy humanos. En cuanto al tema de nosotros, yo creo que muchos de ustedes han escuchado por ahí un libro de los Oceanos Azules. Les pongo un ejemplo fundamental de la vida. Todos nosotros ganamos esta primera batalla, todos nosotros llegamos de primero al óvulo o si no, no estaríamos acá. Ese óvulito que está, esa espermatozoide que está llegando a ese óvulo, somos todos nosotros, pero mire quiénes estaban detrás de nosotros, perdón, millones de otros espermatozoides y logramos llegar a una meta, una meta que es una palabra griega que significa más allá y nosotros estamos o ustedes están empezando o terminando una carrera y esa es la meta que tienen que diseñar, una meta donde también hay millones de personas alrededor tuyo tratando de llegar a una convicción de lo que ustedes quieren hacer. Hablando del tema de los océanos, yo llegué a esta conclusión después de tantos años. Hablo de 25 años de empezar en un consultorio aquí en Cali de cuatro metros cuadrados y nunca pensé que íbamos a ir elaborando algo porque sale uno como médico y nadie le enseña a usted a cómo atender, ni siquiera cómo cobrar. Pero las estrategias después de tanto tiempo van apareciendo y nos damos cuenta retrospectivamente de que estamos haciendo esto. Este libro de los doctores Shang Kim y Ren Barbun, que hablan de los océanos, el océano rojo es aquel océano donde muchas veces como ser humano nos metemos en la competitividad y empezamos a mirar atrás a ver qué está haciendo la competencia para nosotros competir con esa competencia. Es lo que llamamos a veces un canibalismo. En nuestro caso, decir que tengo un centro de estética y pongo el Botox a 500 mil pesos y al lado me lo pusieron a 400, entonces yo lo pongo, eso no existe en estas estrategias. La estrategia que tenemos es la del océano azul. ¿Por qué apareció este tema hoy? Porque este libro me lo regaló el rector de una universidad en Bogotá y me dijo, léalos, yo lo guardé y lo leí hace muy poco. Y lo traigo a colación para que tengamos en cuenta estos detalles, porque si me pongo a mirar lo que yo hice, fue algo muy parecido, gracias a Dios. Entonces, el océano azul es lo que nos significa para nosotros llegar a entender que podemos reinventar las cosas, porque definitivamente todo está inventado. Y esto nos va a permitir que tengamos unas cosas en cuenta, de crear espacios sin competencia en el mercado, de hacer que la competencia se torne irrelevante, crear y captar demanda nueva, romper la disyuntiva del valor o el costo y alinear todo el sistema a las actividades de una empresa con el propósito de lograr diferenciación y bajo costo. Eso no es fácil. Siempre caemos en la tentación de mirar la competencia, porque el océano rojo es competir en un espacio existente, retar a la competencia, explotar la demanda existente y no buscar una demanda grande. El autor de este libro habla, por ejemplo, del Circo del Sol. Eso es reinventado. Todos conocemos los circos, pero el tipo que empezó con el Circo del Sol dijo voy a inventar un circo que coja un estrato distinto, voy a quitar animales porque a gente no le gusta, voy a tratar de hacer algo como artístico y teatral y formó el Circo del Sol, que hoy está en todas partes del mundo. Eso es un ejemplo, digámoslo así, de lo que podemos reinventarnos. En cuanto al tema de nosotros como médicos, pues lo primero que hacemos es enriquecernos de conocimientos. ¿Por qué? Porque es la única manera de prepararnos, de pronto sobresalir un poco, de tener eso en nuestra mente, estudiar. Definitivamente eso es una de las partes y características fundamentales de la vida. Ese enriquecimiento, en el caso mío, pues obviamente lo hice a nivel universitario, lo hice a nivel de posgrado, lo hice a nivel de diplomados y pues aquí no puedo llenarme de tantos conocimientos que llevan 25 años, porque por lo menos cada año nos toca actualizarnos. Y esto no es de los médicos, esto tiene que ser de todos los profesionales para que tengamos una actualización, porque el mundo va a unas carreras impresionantes. ¿Cómo empezamos? Les había dicho que empecé aquí en la ciudad de Cali en un consultorio de cuatro metros por cuatro, pero empecé a trabajar un producto novedoso. Como había ido a Brasil a estudiar una técnica interesante, una especialidad novedosa llamada medicina estética, yo iba con la intención de hacer cirugía plástica como todos los demás compañeros que íbamos para Brasil, pero dentro del pensum universitario ahí hablaban de una especialidad que se llamaba, que se llama medicina estética, que no tiene nada que ver con cirugía, pero tampoco tiene nada que ver con dermatología patológica, hablaban de mesoterapia, hablaban de antiedad, hablaban de adelgazamiento, hablaban de estética, salud y belleza. Me llamó la atención e hice esa especialidad y fui de las primeras promociones que hubo en Brasil y el primero que hubo aquí en Colombia. Llegar de pionero no es fácil, mostrar un producto nuevo no es fácil, lo importante es que ese producto nuevo genere unos resultados y ese producto novedoso y único empecé a mostrarlo en donde tenía yo mi nicho, que era la ciudad de Cali y también la ciudad de Bogotá. Y de acuerdo a las habilidades, porque las habilidades del ser humano pueden ser adquiridas o innatas, nosotros también tenemos unas virtudes innatas que no nos la enseñan en la universidad y también las adquiridas, que es la que nos enseña nuestra familia y nuestra enfermedad. Me tocó viajar por varias ciudades para conocer ese producto nuevo y no viajaba en avión, me tocaba en bus por la noche porque había mucho paciente, varias ciudades de Colombia, llamaba a un listado telefónico, yo mismo, otra persona que me colaboraba en los consultorios para llamar a los pacientes y decirle, mire, llegué, traje de Brasil, un colágeno buenísimo para las arrugas y empezamos a trabajar hablando hace 25 años. Y obviamente era de acuerdo al resultado cómo fuimos evolucionando, boca a boca. No había manera de cómo salir a un medio a desarrollar este método. Ya entonces cuando nos damos cuenta de que aparecen unos productos únicos en el mercado y empieza a aparecerme un volumen generoso de pacientes, empiezo a trabajarles lo que llamo yo la mesoterapia, estamos hablando hace 25 años, yo creo que hasta hay personas acá mucho menor que esa edad. Y era una cosa que decía que adelgazaba o que inyectaba uno en los gorditos y se adelgazaba. Inclusive la mesoterapia hoy en día está como una especie de sinónimo de adelgazamiento y resulta que la mesoterapia es una técnica médica la cual después cuando estuve en París los franceses que fueron los que diseñaron esta técnica, ellos la usan actualmente para rehabilitación y para saturar algún sector de dolor con inyeccioncitas que no lleguen sino a traspasar la piel. Haga de cuenta que es como una crema o un gel para un dolor pero en vez de ser gel se inyecta superficialmente. Eso es mesoterapia para el dolor. Y hoy en día la utilizan para rehabilitar deportistas. Estoy seguro que la están haciendo a Falcao y lo vamos a tener jugando. Van a ver con la mesoterapia del dolor y de la rehabilitación. Pero no nos volteemos ni nos ilusionemos mucho. Vamos a tratar de que sepamos que esto fue una técnica que llegó novedosa y la gente empezó a sentir que le servía. Entonces aparecen las necesidades complementarias. La paciente me llega, le pongo la mesoterapia, se adelgaza en el gordito que tiene pero la señora yo la mando para la casa y sigue comiendo igual, se adelgaza pero vuelve y sube. Aparecen unas necesidades que uno dice caramba, yo creo que este paciente que ya capté tengo que ayudarle para ver que no se vuelva a subir o al menos ayudarle a adelgazarla más. Entonces aparecen unos suplementos. En los viajes a Brasil, uno de mis profesores, cirujano plástico, tenía tantos pacientes que sus citas eran a meses siguientes, tres, cuatro, cinco meses y él tenía unos suplementos, unas cápsulas que le ayudaban al paciente para que se adelgazaran antes de llegar a su cirugía, para que llegaran mucho, mucho más delgados. Y pues tomando en cuenta todas esas ideas, aparecieron, de acuerdo a la necesidad de complementarlo para mejores resultados, diseñamos unas capsulitas que quitan ansiedad y son diuréticas para que después de la mesoterapia evacuara, porque es por las vías naturales que uno elimina esos excesos de los componentes de grasa, por vía urinaria y por vía digestiva. Entonces estos pacientes me llegaban, ahí sí me bajaban muchísimo más, pero se me descompensaban. Llegaban, me llamaban a veces de urgencia, doctores, ¿qué es fulanita? Está en urgencia, ¿y por qué pasó? No, es que en esta semana bajó cinco kilos. ¿Y qué pasó luego? No, está bajito el potasio. Ah, está bajito el potasio. Démosle potasio a estos pacientes. Antes yo les decía, coman un banano, pero un bananito no tiene ni cuatro mil equivalentes de potasio. Entonces fíjense que fuimos diseñando los tratamientos de acuerdo a las necesidades. Entonces aparecieron la mesoterapia, apareció las cápsulas, apareció el potasio y por supuesto había que hacerle unas recomendaciones nutricionales. Estamos hablando de hace 25 años. Los conceptos, increíblemente, la evolución en cuanto al tema de adelgazamiento hoy en día ha variado mucho. Antiguamente, hablo antiguamente, hace 25 años, utilizaba en el mercado unas sustancias que se llamaban anfetaminas. las anfetaminas eran unos aceleradores de la dopamina y de la adrenalina y la persona pues no dormía, no comía, se adelgazaba, pero a expensas de su salud. Esas drogas se descontinuaron. Luego llegó otras drogas que elevaban la serotonina. Una de esas era lo que llamaban fenfen o lo que llamaban la sibutramina. Estuvo también en el mercado y la quitaron. Los laboratorios han estado luchando para sacar algo que sirva a las personas a bajar. Sacaron un producto en el cual usted comía grasa y no dejaba que el cuerpo la absorbiera. Hay investigaciones que están tratando de que comas azúcar y el cuerpo no la absorba. Hay investigaciones sobre hormonas como la leptina. Hay elevadores de serotonina que explicado es como para ayudar a calmar la persona para que no le dé esa ansiedad de comer. Son ayudas de productos de laboratorios de investigación científica donde invierten millones y millones de dólares. Lo que vemos en televisión de las pepitas de la doctora o del señor o de fulanita pues son cosas en las cuales son mezclas naturales en las cuales la persona pues de pronto por cosa mental le sirva algo como coayudante o como suplemento pero no como medicina para adelgazar. Entonces teniendo en cuenta todo lo que ha pasado nos tocó replantear muchas cosas porque el paciente que nos llegaba y se adelgazaba seguía ansioso seguía con hambre seguía reteniendo líquidos y otra cosa que hemos visto en estos años es que la obesidad se volvió una enfermedad. En Colombia tenemos el 50% de las mujeres en sobrepeso y el 45% de los hombres en sobrepeso en México está el 71% en Estados Unidos el 80% en unos 30 años van a estar todos los norteamericanos obesos eso genera unos costos grandísimos al sistema de salud porque la obesidad va aliada de una serie de síndromes o enfermedades asociadas como la diabetes como el cáncer como la hipertensión como la elevada dosis de colesterol y triglicéridos nos estamos acabando por una mala alimentación y nos toca a nosotros como médicos en forma multidisciplinaria con los cirujanos plásticos con los endocrinólogos con los internistas con los nutricionistas trabajar en llave para poder ayudarle a estos pacientes pero no me desvío les estoy hablando un poco de mi historia y mi tema entonces aparecen otras cosas dentro del consultorio ya me amplío el consultorio de Cali amplío el consultorio de Bogotá me llaman en Medellín me llaman en Barranquilla e implanto el método implanto el método donde ponemos las infiltraciones donde ponemos las los 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 proceden en Hayır Más o menos aparecen los láseres aparece la radiofrecuencia aparece el el ultrasonido y entonces esto es un complemento muy ideal para la la idio para la técnica que yo tenía entonces si el paciente tiene las piernas muy hinchadas muy congestionadas lo que llamamos celulitis hay una radiofrecuencia con un rodillo y eso va a servir. La idea es que eso, los aparatos sean convencionalmente una ayuda. Pero ojo, nosotros también vemos en las revistas, único aparato en Cali que te quita la celulitis en tres sesiones. Debemos también tener en cuenta que hay especulaciones en estas cosas. Los aparaticos no te van a adelgazar, los aparaticos no te van a quitar la celulitis si no tienes algo completamente integral, tienes que ayudarte en tu dieta, tienes que ayudarte en tu alimentación, tienes que ponerte el aparatico, pero también te tienes que inyectar y también tienes que ayudarte con un suplemento. Entonces, ahí en ese momento donde empezamos a integrar esos factores, la meso que aprendí, las pasticas que aprendí, la tecnología que me llegó, empezamos a crecer. En cada nicho donde teníamos las clínicas empezamos a tener, digamos, un método. Estoy hablando de cómo reinventé el método, cómo empezamos a trabajarlo. Como no podía yo multiplicarme en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, empecé a buscar colegas que yo les explicara que esto existe. Y la mayoría eran compañeros míos o médicos que les gustaba el tema y los contraté porque cuando iba a los congresos internacionales le decía a los profes o a los presidentes de las otras sociedades que yo quiero hacer una sociedad en Colombia de medicina estética y de mesoterapia. Y me decía, ¿y cuántos miembros tienes? Y le dije, no, soy yo. Y le dije, ¿cómo vas a hacer una sociedad? Enseñe o dígale a los médicos que hagan una sociedad o mándemelos. Y eso empecé a hacer. Entonces, ¿qué hice? Me surgió la competencia. ¿Quién era la competencia? Mis propios discípulos. Porque les enseñé y al poco tiempo ya tenían ellos un consultorio al año, a los dos años, haciendo más o menos lo mismo. Pero eso para mí no fue ningún problema porque considero que el que enseña aprende dos veces y lo estoy haciendo ahora en dos universidades como docente. La idea es que no nos preocupemos por la competencia. Me tocó crear la marca porque ya apareció la competencia, entonces me puede decir que él fue el que inventó esto. Entonces, tocaba registrar, patentar, tener seguridad, protección. Pero a veces es complicado porque por ahí a mí me pareció un homónimo y entonces es muy fácil esas confusiones y por eso es muy importante uno proteger el inventico. Esto es lo más complicado, mantenernos. Para mantenernos en 25 años y todavía estar trabajando y expandiéndonos, es complicado, pero digamos la idea es volver atrás, seguir entrenándonos, seguir innovando, seguir creando. Esto se va de la mano también con el servicio, enseñarle a nuestros médicos, enseñarle a nuestras enfermeras, enseñarle a nuestras esteticistas, actualizarlos, que seamos distintos a la competencia. Yo aquí en Cali he tenido varios sitios de clínicas y cuando la primera vez que vine por acá a Ciudad Jardín me metí en una casa y formé la clínica. Al año habían como cinco clínicas al frente mío, igualitas y mucho mejores y más lindas y le daban champaña a la persona que entraba. Pero al poco tiempo nos fueron diciendo mire, es que fulanita está vendiendo los aparatos, sultanita. No es fácil el mantenimiento ni crear las cosas porque hay que tener estas cosas, creatividad, innovación, servicio, actualización, valor y precios, para que tengamos resultados. ¿Qué no ganamos con que me den champaña a entrar y tengamos a los aparatos más espectaculares y más costosos si no vamos a tener resultados? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos detalles y eso es lo que me ha tocado luchar todos estos años con este tipo de presentaciones. Entonces, ¿qué es lo del método? El método básicamente, el A, fue que empecé a apoyar a la persona, llamémoslo apoyar, que es la técnica médica, la mesoterapia con su respectivo suplemento. Aparecieron los aparatos, recomendaciones nutricionales, porque es fundamental las recomendaciones nutricionales. Pero para uno recomendarle a la persona, necesita de ayuda. Y ahí es donde están los suplementos. Porque todos sabemos qué nos engorda y qué no. Y a mí me toca decirle a la señora gorda, la señora gorda que me llega y me dice, doctor, yo no entiendo por qué estoy tan gorda si no como nada. Y uno por dentro dice, Dios mío, ¿cómo así que no come nada de ciento y pico de kilos? Le digo, señora, ¿cómo comes? No, por la mañana una arepita de este tamaño, huevitos y todo chiquitico, y resulta que todo el día no es sino comer harinas. Le digo a esa señora, usted no va a bajar mientras siga comiendo tanta harina. Hay que comer proteínas, hay que saber comer y hay que hacerse unos tratamientos. Ahí viene el estilo de vida saludable. Eso es lo que hoy en día prima, el estilo de vida saludable. No hay aparatos, no hay pepas mágicas. Necesitamos cuidarnos para que todo lo demás influya en nuestro sentir, en nuestro vivir. El estilo de vida, hay muchas definiciones, pero es una dimensión colectiva y social que comprende lo material, ideológico y espiritual. Es la vida, es como el sentido de la vida. Y si tenemos sentido de la vida, debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del espíritu. Y eso va para todo, porque es que fumamos, tomamos, hay drogas, hay trasnochos, hay estrés, y no le damos nada a este cuerpo. Aparecen unos suplementos donde nosotros intentamos poner nuestra marca. Apareció el té del doctor Rada, no es un té común y corriente, también está reinventado. Tiene té rojo, té verde, té negro y espirulina. Lo damos a la media mañana y media tarde, porque a esa hora le quita la ansiedad y la espirulina es una proteína que la alimenta, para quitarle todas esas chucherías que a veces comemos a media mañana. Doctor, pero es que yo me como un finés, yo me tomo un maní, yo me como un quesito, yo me como y resulta que todo eso es harinas, todo eso son calorías, todo eso son azúcares. Y si vamos a bajar, pues nos toca darle algo a ese paciente para enredarlo, porque es muy jarto estarle diciendo que no coma. Todas las dietas, todas son buenas y todas son respetables. La de Atkins, la del doctor Pepito, la del doctor Zulanito, pero uno se cansa, uno se cansa con la dieta de la proteína, uno se cansa con ese tipo de dietas. Entonces, nosotros tenemos que saber embolatar un poco el cuerpo y eso es lo que hemos aprendido nosotros. La proteína es fundamental. Entonces, nos fuimos a un laboratorio y le dijimos, mire, necesitamos que la proteína sea así, así, así. Y sacamos el Radalai. Es unos sobres de proteína que lo podemos también tomar a media mañana o media tarde o en reemplazo de la comida de la noche, que es la comida más complicada. Ojalá en la noche nosotros no comiéramos sino proteínas y verduras y agua. Porque es que la noche se hizo también para descansar. Ustedes y el organismo. Aparece también fibra. El 50% de las personas que me llegan a la consulta tienen problemas digestivos. ¿Por qué? La digestión y todo nuestro cuerpo es un reloj biológico, pero como andamos estresados, como andamos a las carreras, como andamos en las oficinas, no vamos, bloqueamos el cuerpo para ir al baño y eso va generando un estreñimiento. Entonces, la fibra es para regularnos un poco y organizar determinadas horas del día para poder ir y evacuar, porque por ahí vamos a botar las toxinas. Entonces, sacamos una fibra especial. Tiene salvado, glute de trigo, tiene extracto de pitaya, extracto de banano. Aprovechamos que estamos viviendo en sitios donde tenemos pitaya. Entonces, organizamos una fibra que es buenísima y es esta. ¿Qué empezó a aparecer posteriormente? Se nos va abriendo más cosas. Aparece una línea gourmet que la tenemos en la clínica de Bogotá. Bogotá se ha vuelto intransitable y terrible el tráfico. Y usamos y empezamos a trabajar los móviles. Médicos, con equipos, con medicinas, que van a su casa. Entonces, van a la oficina del señor tal o a la casa en la noche del señor tal y lo inyectan, le ponen el aparato, le miran, lo miden y empieza a bajar. Es un servicio nuevo que ideamos. Puede que haya existido, pero en medicina estética es el primero. Yo sé que muy pronto Cali o en muchas partes van a tener el nuestro y la competencia también. Sacamos publicaciones, sacamos investigaciones. Nos aliamos a universidades como el Rosario, como la Corpas en Bogotá, para manejar trabajos científicos. Hace poco también sacamos una revista semanal y también hace poco estoy con la intención de lanzar un libro. Ese libro también recopila todo, los 25 años y en parte este resumen que les estoy dando a ustedes en estos pocos minutos. El estilo de vida saludable. Ese libro tiene toda la historia, ese libro tiene las recomendaciones, ese libro tiene lo que uno le sirva como consulta para poder manejar un estilo de vida adecuado y unas dietas adecuadas. Aquí hay un ejemplo. Esta niña bajó 47 kilos, barranquillera, de apellido Tarut, con sólo el método. A ella le miran el estómago a ver si se operó, le miran a ver si se hizo bariátrica. Yo tengo pacientes de bariátrica que se han vuelto a subir, tengo pacientes de liposucciones seriadas que se han vuelto a subir. Es el estilo de vida saludable. Esto es uno de los tantos ejemplos que tenemos nosotros en la clínica de que sí es efectivo este método. Y la expansión empezó a venir. Estamos en el exterior, tenemos en Madrid, tenemos en Guatemala, Dios quiera que muy pronto en otros países del exterior que se están haciendo negociaciones. Y en Colombia, pues estamos acá en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, en Valledupar, en Cartagena, en Santa Marta, en Medellín. Y con unas, digamos, con 25 años de la experiencia, de los métodos, de los diseños, de las patentes, de los productos. Y esa ha sido, digamos, nuestra trayectoria. concisa, ética, permanente. Y no dejamos de actualizarnos, no dejamos de actualizarnos. Cada dos años vamos a nuestras conferencias en Boston, cada dos años hacemos seminarios y conferencias con nuestros estudiantes. tengan en cuenta que el que enseña aprende dos veces, que no le tengan miedo a la competencia, que innoven, que diseñen. Y así podemos, entonces, que ese ovulito me dé estas dos criaturas que son mis hijas. Muchas gracias. Queremos dar un especial agradecimiento al doctor Sergio Rada por acompañarnos en este maravilloso evento. Gracias. Gracias.